Música Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos que por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Amén. Con un saludo para ustedes, queridos hermanos, les animo a que vivamos este tiempo de cuaresma ya, desde este segundo domingo, con más fuerza. Uno tiene más energía cuando uno está más motivado. Por eso hoy se nos muestra el futuro que nos espera. Se nos hace ver la vida nueva que podemos alcanzar si nosotros caminamos la cuaresma. Se camina espiritualmente mediante el ejercicio espiritual. Limosna, silencio, ayuno, escucha de la palabra. Son las prácticas sin las cuales no es posible caminar. Nadie va a ganar una carrera si no entrena. Nadie va a ser un gran atleta si no hace ejercicios. Quieres cambiar tu vida, no para ser mejor que los demás, sino para que seas más hijo de Dios. Vivamos esta cuaresma. Hoy se nos habla de dos montañas, donde dos situaciones tremendas se convierten en situaciones maravillosas. Es Abraham que sube a la primera montaña, el monte Moria. Va a sacrificar a su hijo y el Señor le dice, no, no lo sacrifiques. Y aquel hombre que sube a la montaña con el dolor en el corazón baja restaurado, porque dice, encuentra un carnero. Encuentra a una víctima y la ofrece en sacrificio. Ese cordero ya era un símbolo de Jesús, el cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Por eso el Salmo podía hacer muy bien la expresión del propio Abraham. Siempre confiaré en el Señor. El camino que tú recorres no es un camino destinado al fracaso, a la autodestrucción. Es un camino destinado a la vida. Dios a nadie manda al mundo a fracasar. Son nuestros caminos equivocados. Nuestras opciones, nuestras decisiones fatales. Pero arriba, dice, está el Señor y puede venir en nuestro auxilio. Por eso Pablo nos da hoy una palabra hermosísima en la Carta a los Romanos. Dice Pablo, ¿quién estará contra nosotros? ¿Acaso Dios que mandó a su hijo a morir por nosotros? Si nos damos cuenta, tenemos en la cuaresma, pues, una cuesta que subir. Porque no vamos a engañarnos, hay que ser realistas, ¿no? La cuaresma requiere un esfuerzo, no solamente mental, sino físico, espiritual. No somos ángeles para decir quiero ser bueno y lograrlo. Tenemos que hacer un camino, combatiendo muchas veces nuestros vicios, nuestras malas relaciones, nuestra tendencia a la mentira, a la gula, a la soberbia, a la vanidad. Pero la segunda montaña es hermosa. Hoy Jesús se transfigura. Lleva a sus discípulos a la montaña y aquel hombre que era, pues, simplemente un galileo, un nazareno, el hijo del carpintero, decía la gente, hoy se transfigura. Y aparecen Moisés y Elías que hablan del futuro de Jesús. ¿Por qué Jesús hizo subir a la montaña a estos tres discípulos, Pedro, Santiago y Juan? Porque Jesús quiere mostrarles el futuro, ese vestido blanco de Cristo, es el futuro de la resurrección. Por un momento aparecerá la cruz, ellos van a desaparecer. Pero si uno ve el futuro, como hace la propaganda que te muestra una casa, te desiste su casa y vamos allá a hacer todo el esfuerzo de conseguir la casa, así también la vida nueva hoy se muestra. Caminemos, pues, en esta cuaresma, sabiendo que el Señor cambió el destino de muerte de Isaac y le devolvió a su hijo, a Abraham. Caminemos sabiendo que en la montaña vamos a tener a Cristo mostrándonos esa vida nueva, ese blanco de resurrección. Animémonos, descendamos de la montaña. Abraham alegre, los discípulos en silencio, pero bajamos fortalecidos y comencemos ya a cumplir nuestro proyecto de cuaresma para tener la vida nueva en Jesucristo. Amén. Amén.